Estás esperando por tus cocteles y lo peor es que ordenas el más complejo, el que lleva más tiempo de hacer. Por fin te dan el pedido y de repente tropiezas botando toda la bebida. No importa qué tan fuerte sea tu cara de tristeza, debes pagar de nuevo si quieres otro coctel. Tu falta de atención no es culpa del bartender. Llegaste 5 minutos tarde y te perdiste el happy hour. Nuevamente el bartender no es culpable del tiempo que te tomaste seleccionando el tipo de color de tu camisa. ¿Por qué los clientes se molestan con el bartender si sus tarjetas no pasan? Ni que fuera nuestra culpa que te gastaste todo el dinero en estas cuentas de OnlyFans. 30 dólares un mojito pero ¿por qué tan caro? Y allí es donde el cliente dice yo podría hacer este mojito por menos dinero en mi casa. Bueno señor vaya a su casa a beber, nosotros no ponemos los precios. No somos culpables de tu mala actitud, es cierto que con buena atención al cliente podemos darte una mejor experiencia. Pero si ya vienes con mala actitud no es nuestra culpa. Estás llegando al bar y el bartender te dice disculpa estamos ya cerrados. No te molestes con el bartender, ¿qué culpa tenemos que no sepas usar? Para Google y revisar la fecha de cierre.